El gobernador Silvano Aureoles Conejo adelantó que muy pronto anunciará una serie de medidas para limpiar la región Ciénaga de Chapala de la inseguridad y violencia, y con ello dar mayor tranquilidad a sus habitantes e inversionistas. Vamos a seguir reforzando con todas las acciones de la sociedad pública hasta recuperar la seguridad plena de las y los nichoacanos. Esta región tiene dificultades, lo tengo presente, y pronto estaremos anunciando medidas más drásticas e intensificando nuestra labor de inteligencia y de seguridad pública para poder limpiar esta región de problemas de delincuencia y de inseguridad. Al acudir al primer informe de gobierno del presidente municipal de Jiquilpan, José Clemente Covarrubias Castillo, Aureoles Conejo recalcó además que los ayuntamientos no están solos, pues tienen la determinación de ayudarlos a fortalecer su capacidad para dar respuesta a las demandas de las y los ciudadanos. El ejercicio del gobierno, queridas amigas, a mí no es un tema sencillo, y más en estos tiempos, en que hay más carencias, más demandas y pocos recursos. Por eso, yo estoy convencido que la única manera es coordinando esfuerzos, sumando recursos, voluntades, así como lo está haciendo el presidente municipal, de acudir a gestionar ante los señores diputados federales, a quienes les ha agradecido ampliamente por este acompañamiento, y yo me sumo a ese agradecimiento, señor presidente, a los diputados federales que nos han ayudado a gestionar recursos para nuestras obras y para nuestros municipios. También hace la gestión el presidente ante las instancias del gobierno estatal, y en lo que a nosotros corresponde, en lo que corresponde al Estado, cuente, señor presidente, cuenten, amigas, amigos de Jiquilpan, con todo el apoyo y el respaldo. Mi determinación, por convicción, pero también porque así lo demanda el Estado, es trabajar de manera coordinada con el gobierno de la República, con los presidentes municipales de la entidad y con los demás poderes públicos del Estado y de la Federación. No hay otra que sumar y construir para poder enfrentar los retos. En lo que se refiere, Jiquilpan señaló que apoyará a este y a los municipios de la región para que tengan un sitio adecuado para confinar los residuos sólidos, y al ayuntamiento local ayudará en la gestión de un camión recolector nuevo, y en que a la brevedad se otorgue al municipio en como dato el estadio 18 de marzo. Al hacer uso de la palabra, el edil José Clemente Covarrubias reconoció al gobernador Silvano Aureoles como el más grande aliado de Jiquilpan.